Y recorriendo los distintos escenarios que en realidad tienen vida todo el año, porque vamos a hablar de un lugar que tiene actividad prácticamente todo el año, pero bueno, enterándonos un poco de cómo son los protocolos, cómo son los requisitos como para poder disfrutar de este espacio que es Mundo Marino, allí en San Clemente del Tuyú, que tanto disfrutamos cada vez que vamos. Por eso estamos en línea con Andrea Cabrera, es vicepresidente de la Fundación Mundo Marino y responsable de comunicación del Parque Educativo de Mundo Marino. Hola Andrea, Carlos Clerici en Ecomedios, te saluda, muy buen día, ¿qué tal? Ahí está, estás tratando de conectar el audio que me parece que no tenías conectado. Hola Andrea, ¿ahora sí? ¿Me escuchás? Buen día. Hola, hola Carlos, sí, ahora sí. ¿Cómo va? Un poquito perdí la conexión. Sí, por eso, a veces uno mete dedo, el otro día yo estaba al aire también hablando y de golpe había metido justo el dedo en el audio y no me estaban escuchando. ¿Cómo va eso? Bueno, contanos un poquito cómo está trabajando Mundo Marino esta coyuntura, teniendo en cuenta, bueno, tantas cosas que hay que cuidar para que sea todo bien seguro para el turista, ¿no? Bueno, sí, hemos tenido muchos meses justamente para prepararnos para este momento, así que en un comienzo nos enfocamos en el cuidado de lo que eran las medidas necesarias para el personal que tenía que seguir asistiendo para cuidar a los animales y el cuidado de los animales también, y bueno, después tuvimos todos estos meses para pensar en nuestros visitantes. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado? ¿Cuánto tiempo estuvieron cerrados ustedes? Ocho meses, ocho meses cerrados. O sea, desde que comenzó la pandemia hasta hace muy poquito. Sí, 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 abrimos ahora el viernes 4. Así que, bueno, probando toda esta nueva metodología que tiene que ver con muchas medidas de las que ya conocemos, ¿no? Contamos con una cámara termográfica para el control de la temperatura de nuestros visitantes, medidas de distanciamiento social, inestaciones en el piso, en distintos lugares de las excepciones de los animales para poder mantener la distancia entre los visitantes, a disposición sanitizantes de manos en los distintos puntos del parque que siempre los visitantes tengan a mano, reducida la capacidad del parque al 50% también. Y como gran novedad, tal vez para los que nos conocen y nos han visitado en otras oportunidades, que uno se podía realizar a gusto su recorrido, digamos, tenía distintas opciones de horario en las presentaciones, este año, para garantizar justamente el espacio y la capacidad limitada, tuvimos que, de acuerdo al horario de llegada de nuestros visitantes, asignarle a las tres presentaciones principales un horario específico. Así que se les entrega una pulserita con un color, que eso es lo que va a habilitarlo a ingresar a esa presentación educativa específicamente, ¿no? Y así podemos garantizar de que esté al 50%, como dicen nuestros protocolos. Y después, bueno, medidas sanitarias de limpieza de los distintos lugares, que son compartidos, ya sea bancos, plazas, puentes, bueno, todo eso que está al alcance de las personas, con unos circuitos de sanitización también. Nuestra ventaja es que tenemos un parque que es enorme. Y al aire libre todo, claro, esa es la gran ventaja. Entonces, para nosotros es una gran ventaja, imagínate que son más de 40 hectáreas, casi 50 manzanas, que son mayormente al aire libre, con lagos, cascadas, mucha arboleda, entonces, bueno, eso es una gran ventaja, y seguridad para nuestros visitantes también, ¿no? Que van a estar en un entorno cuidado. Perfecto. ¿Cómo han estado los animales en este tiempo? Porque hemos visto muchas historias en el mundo entero de que los espacios que habían perdido por ahí los animales los recuperaron por el encierro de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo fue la situación ahí, con ocho meses sin gente, aunque obviamente todo el personal estaba allí trabajando, ¿no? Claro, bueno, es una situación bastante particular. Nosotros tenemos vidas que dependen de nosotros. Así que todos los que están al cuidado de los animales, ya sea porque son los que tienen el contacto directo con ellos, que son sus cuidadores, o porque se dedican, su trabajo es a mantener en condiciones los lugares donde viven los animales, los que preparan el alimento, bueno, toda esa gente siguió muy activa durante todo el año, obviamente con protocolos y en grupos, por las dudas, para evitar que si alguien se contagiaba pudiesen seguir cuidando a los animales y poder mantener esa calidad de bienestar animal de todos ellos, ¿no? El centro de rehabilitación estaba un poco más limitado, porque, bueno, justamente bajo estas condiciones de pandemia no podíamos salir a hacer los recorridos por playa hasta que llegamos a Fase 5 en nuestra localidad, y ahí pudimos retomar las recorridas en playa, y también al no salir la gente no teníamos avisos. Nosotros muchas veces contamos los avisos para los rescates de animales de los turistas o de la gente que vive en nuestras localidades, que nos da aviso y vamos en busca de los animales que necesitan ayuda. Entonces, en ese sentido, nos vimos un poquito más limitados, pero también estuvimos activos con distintas autoridades gubernamentales de provincia y de nación, porque tuvimos varios casos de lobitos que aparecieron en Quilmes, en Entre Ríos, entonces, bueno, muy activos también en este trabajo cooperativo con las autoridades. Claro, lugares atípicos, ¿no? Donde era impensable encontrarlos. Justamente, bueno, hace unos días hicimos la reinserción de tres lobitos y uno de ellos era de ver a Sategui. Así que, imagínate que, bueno, una logística importante en esos casos para que vuelvan otra vez acá a la playa. Bueno, y este fin de semana en particular, ¿cómo fue el movimiento, digamos? Bueno, fue bastante tranquilo, era esperado de que fuera, esto va a ser creo que paulatino, a medida que la gente vaya tomando confianza y pueda salir y sentirse segura, pero bueno, felices de poder estar recibiendo visitantes, poder llegar con un mensaje de amor y de protección a los animales también, que para nosotros es importante, porque si bien estuvimos muy activos durante el año, creemos que una de nuestras funciones principales es justamente educar a la gente y poder transmitirle todo esto que sabemos que está pasando, ¿no? Con el medio ambiente y cómo poder ayudar a los animales y a su sabiduría. Entonces, para nosotros, la verdad que estamos muy felices, por más de que esto sea paulatino y a poquito. Sí, seguro, seguro. Entonces, para que le quede claro al turista que se acerque al mundo marino, ¿no? Tiene que hacer una reserva previa, digamos, ¿no? ¿Puede ir, cómo podría ir hasta el predio y sacar su entrada o se puede hacer alguna reservación? Tenemos las dos modalidades. Nosotros sugerimos hacer la compra online con reserva, porque eso va a garantizar de que puede ingresar. Al tener el cupo limitado, vamos a estar justamente, como dice la palabra, más limitados que en otros momentos. Entonces, la compra anticipada online con su reserva va a garantizar de que tenga su lugar. Pueden venir a comprar al parque, pero puede pasar que está saturada la capacidad y ya, bueno, no se... Hay que decir, no hay más lugar, claro. Claro, tendrían que reprogramar la visita y sobre todo para los lugares que vienen. Nosotros recibimos gente de distintas localidades, incluso hasta de Mar del Plata. Entonces, bueno, en esos casos que la distancia es aún mayor, más recomendable todavía hacer esta reserva y compra anticipada. Perfecto. Bueno, y en el momento, como dijiste entonces, se asignarán horarios para las atracciones principales. Ahí está. Claro, de acuerdo al horario en que llega la gente, también esta pulsera le va a permitir a las personas, o anticipadamente también vía online, adquirir algunos productos o servicios alternativos, como ser gastronomía, algún recuerdo. Entonces, ya directamente está cargado a su pulsera con su usuario, su tarjeta de crédito, y no necesitaría utilizar su billetera, que si quise la persona, digamos, para los más tecnológicos. Pueden descargar su plano de allí, pueden, el plano con su guía de horario, pueden también imprimir fotos y las retiran solamente. O sea que también para quienes están más temerosos de manejar su efectivo billetera, intercambiar cosas, también eso es una buena opción. Perfecto, perfecto. Bueno, reiteramos, además, siendo un lugar tan espacioso, al aire libre, con un predio tan grande, obviamente, son las condiciones ideales para que el aire corra y no suceda absolutamente nada, aunque, por supuesto, todo será con los barbijos y las prevenciones habituales de estos tiempos. Andrea, bueno, ha sido un placer contactarte y seguiremos durante todos estos días, en la temporada, en contacto, como para reforzar esta comunicación. Bueno, muchas gracias por la oportunidad para contarle a la gente cómo estamos trabajando y desde ya que los esperamos, y bueno, éxitos a todos los que estábamos esperando esta temporada. Bueno, ojalá que sea exitosa. Un beso, Andrea. Andrea, gracias. Andrea Cabrera es la vicepresidenta de la Fundación Mundo Marino y responsable de comunicación del Parque Educativo. Este espacio ubicado allí en San Clemente de Tuyú, tan atractivo para el turismo que se despega en toda la costa atlántica, no solamente en el Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, como decía, hasta incluso desde Mar del Plata, que llega gente para visitarlo. Así que, bueno, los preparativos, la reinauguración, este último día viernes 4, para este fin de semana largo, y progresivamente, con la confianza del turismo, seguramente volverá a tener su caudal. Obviamente limitado con las restricciones que mencionaba, del 50% de su capacidad.